Tal vez bien desde CNC Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy jueves 15 de julio. La empresa de correos nacionales, antes a Postal y ahora a 4.72, puso en circulación 25.000 estampillas con el rótulo de Jorge Oñate. Esta es la primera entrega, esta es una iniciativa que fue acogida por el Ministerio de las TIC y que surgió en el Congreso de la República, hoy fue materializada aquí en este acto en la gobernación del Cesar. Esta estampilla lo que hace es eso, ayudarnos a conservar la memoria histórica y todo esto es muy bueno para nuestro folclor. Para el Gilguero de América, por toda la contribución que ha hecho en la música vallenata y ahí quedará estampado para la historia. Para nosotros es de mucha gratitud y de mucho orgullo que hoy, aún casi cinco meses de la partida de mi padre, todavía se le estén rindiendo este tipo de conmemoraciones. Un bebé fue rescatado luego de haber sido raptado en Chiriguaná, Cesar. El hecho se presentó en el barrio Pescadito de este municipio luego de que, al parecer, la presunta ladrona aprovechó y se ganó la confianza de la madre y en las horas de la madrugada de este miércoles se lo llevó en un vehículo rumbo a Curumanín. El Secretario de Educación Municipal realizó visitas de verificación en las instalaciones educativas para garantizar un retorno gradual y progresivo. Hay que dejar claridad en donde aquellas que iniciaron el proceso de presencialidad en alternancia están dándole cumplimiento a todos los procedimientos establecidos por la circular 777. Las que no están en un proceso de adecuación. Como Jason Ropain García fue identificado el oxizo encontrado con las manos amarradas y en estado de descomposición en la trocha conocida como Llanerita del municipio de Codasi. Lo único que sabemos es que él habló con la novia y la novia dijo que él iba para Codasi con un señor a buscar una plata. Con la estrategia en Dupar va a tu puerta la empresa de servicios públicos de Valledupar espera aumentar el recaudo y facilitar el pago de los usuarios. Desde hoy jueves 14 mañana 15 de julio estaremos en el barrio primero de mayo para que vayan a arreglar sus facturas, hacer el acuerdo de pago, hacer abonos a la deuda, hacer pago total. Y si aplica a descuentos por ley también le estaremos aplicando los descuentos. A partir de hoy 15 de julio inició el proceso de vacunación contra COVID-19 para mayores de 35 años, para embarazadas y para quienes tengan comorbilidades. Luego de permanecer varios días recluidas en una clínica de Valledupar producto de un accidente de tránsito, falleció Ana Marciala Barreto, la joven que se desplazaba como parrillera en una motocicleta el pasado 10 de julio por el sector de La Ceiba. Al parecer el conductor de este vehículo perdió el control y chocó de manera aparatosa contra el suelo, lo que lo ocasionó varias heridas. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para la respectiva necropsia. El hospital Eduardo Arredondo Daza ha llegado a diferentes sectores para aplicar la vacuna de vida, inmunizando a los obreros del sector constructor, vendedores ambulantes del balneario Hurtado y Galería Popular. Además a los trabajadores del popular sector del boliche e isleros y asesores comerciales de las estaciones de gasolina. Hasta medicina legal llegaron los familiares de Miguel Alfonso Benítez Barros, de 38 años, quien desapareció el pasado 7 de julio en horas de la tarde en el municipio de Codazzi. Ellos están a la espera de que le confirmen si el oxiso encontrado en zona rural de La Paz corresponde o no a su familiar. Salió con un buzo blanco, un yini y en chancleta y esta es la ola y no hemos sabido nada de él. Música 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 Música